Hola que tal amigos de Luis Lichos aquí les grabo un pequeño video para Youtube y bueno empezamos este proyecto con conejos y un cuyo pues son animalitos muy bonitos nos sirven para educar también a los niños sobre el cuidado de los animalitos que son la responsabilidad y pues aquí les estamos dando la comida bueno les mando un saludo y esperen nuevos videos este se deja acariciar vean ven ahí está hijos de ven nos vemos espero se encuentren muy bien deja tu comentario para mandarte saludos en el próximo video si claro que si